Hola mi gente, aquí el nuevo capitán que acaba Finistactical. Esta mañana no pude hacer el video, estaba un poquito ajorado, tuve que llevar mucho equipo para el polígono. Hoy teníamos el curso de pareja. ¿Y quién mejor que tu pareja y tu familia para que te ayude en una defensa? Y en verdad este curso es bien diferente, porque uno ve la transición de la pareja. Usualmente uno tira mejor que el otro y después hay sorpresas, la esposa termina tirando mejor que el esposo. Y a mí me da mucha satisfacción ver como dos parejas, dos personas que viven juntos y comparten juntos, defenderse juntos. Cuando empiezan a hacer los drills en conjunto, que empiezan a tirar a la misma tarjeta, en movimiento, haciendo técnica, buscando cover. En fin, haciendo lo que se les enseña, ver esa pareja defendiéndose y como empiezan a encajar y a hacer química, en verdad a mí me llena de mucho satisfecho, mucho orgullo. Porque estoy, como quien dice, poniendo mi granito para ayudar a esas personas a una defensa que esperemos que nunca tengan que hacer. Pero si no tienen el talento en el momento que un criminal hiperviolento los ataque, pues entonces tienen menos probabilidades de salir airosos. Pero practicando juntos y como siempre en los cursos, les damos drills para que ellos practiquen en su casa y les damos drills para que puedan practicar en el polígono. Obviamente si el polígono se los permite para que se mantengan al día y mantengan el talento y la destreza, la mantengan al día. En adición, hoy tuvimos una pareja de papá y mamá con su hija que también le hicimos drills para que los tres pudieran tirar y pudieran defenderse de uno al otro. Y qué mejor que tú andes con tu esposo o esposa y tu hijo o hijos o hijas y un delincuente tenga la mala suerte de tratarle de quitarte el carro y los cuatro estén portando y los cuatro se defiendan contra ti, delincuente. Eso sería espectacular. Y mucho más si papá y mamá y los hijos, los cuatro están entrenados y saben lo que están haciendo. Así que, ¿qué usted espera para entrenar a usted y qué usted espera para entrenar a su familia? Porque aquí tenemos productos y cursos de estramiento para todo el mundo. Guardia de seguridad, policía, mujeres solteras, familia, pareja, en fin. Hasta las abuelas y los abuelos si quieren también les hacemos un curso para ellos. Así que, háganlo su prioridad. Empieza a coger los cursos. Tenemos un montón de cursos bien interesantes que se van a hacer este año. Esta semana tenemos Maíces Píctor. Creo que me quedan como... Yo creo que me quedan dos posiciones. Hoy tengo que hablar con el sargento de operaciones a ver cuántos van de allá. Y si van muchos, pues yo creo que los cierro mañana. Tenemos jueves, tenemos viernes. Sábado tenemos tiros críticos, que es un tiro de protección adinatario. Pero tenemos el sábado con operaciones especiales. Y el domingo de nuevo tenemos el día dos de pareja. Cinco días de tiro en la cancha. ¿Quién más que Fini? Aquí en Puerto Rico, nadie. Pero nada, mirete. Tengo este video cortito. A mí como les dije, estoy saliendo de las 3D. Estuvimos allí hoy. La semana que viene vamos a estar en Longstar, el sábado y domingo. También la semana que viene tenemos el uso y manejo. Acuérdense, tenemos la mejor gestoria. La más barata, la más eficaz. Un día, cuatro horas, se acabó el evento. Así que tengo espacio para ese uso y manejo. Si usted desea sacar la licencia de comportación, lo puede hacer. Y nada, mirete. Trabajando 100%. Miendo en popa, como decimos siempre. Para que ustedes puedan defender su familia. Porque defensa es lo que hay. Pues nada, mirete. Los dejo con ese. Como decimos siempre, sigan entrenando.